Hola personas, ¿todo bien? Soy el maestro Kleber del Instituto Emanuel. Hoy estoy acá para hablar del cumpleaños de Mafalda. Muy bien, feliz cumpleaños Mafalda. Los alumnos del nono año van a presentar sobre Mafalda, sus amigos y también su familia, ¿sí? Vamos a mirar la presentación. Susanita, ella es la mejor amiga de Mafalda. A los 10 años es como la mamá de una pequeña Mafalda. Aunque son mejores amigas, su relación no es fácil. Susanita es la más polémica del grupo y la niña no está de acuerdo con los pensamientos de Mafalda. Rechaza todo lo que no es como ella piensa. Es muy egoísta. Odía compartir tus cosas. Tiene prejuicios. Ella es un chismoso al máximo de su potencial, pero su concepto especial de amistad debe destacarse. Ella también es una amante incurable. Sueños de casarse y formar una familia. Y finalmente, ella es rubia, lleva un pendiente y un vestido. Bueno, hasta la próxima. Papá de Mafalda, el 29 de septiembre del 1964. El padre trabaja para una compañía de seguro. Le encanta cultivar plantas en su apartamento. Y entra a inglesa cuando se da cuenta de su edad. Mamá de Mafalda, Raquel, el 6 de octubre del 1964. Típica ama de casa. No ha terminado sus estudios, por eso es vista como miudrico por Mafalda. Se mete con conflitos con su hija cuando prepara sopas y pastas. Hola, mi nombre es Beatriz, soy del 9º ano. Y hoy voy a hablar sobre Guilherme, el hermano menor de Mafalda. Tuvo su primera aparición el 2 de junio de 1968. Es un niño inteligente por su edad. Este tratado con un niño que comienza a percibir el mundo. Miguelito es el amigo de Mafalda más joven que los demás. Con el pelo largo y rubio. Siempre con un mono. Con una camisa de raíz de bajo. Hijo único con una personalidad igualmente única. Pero con un corazón enorme. A Miguelito le cuesta entender lo que piensa Mafalda. Siempre tomando literalmente los consejos de su amigo. Además es un personaje egocéntrico. Que parece pensar que el mundo gira a su alrededor. Manolito es uno de los mejores amigos de Mafalda. Hijo de un comerciante del bairro. Dueno de la tienda, Don Manolo. Manolito es una caricatura del inmigrante galego, estosco y materialista. Pero no malicioso. Hola, mi nombre es Juan y hoy estoy aquí para hablar sobre el personaje de libertad. Vamos a hacer? Pequena y muy directada, libertad es el perronaje con el discurso más consolidado, libertad y alienado con los movimientos sociales. La libertad hace que Mafalda normalmente es responsable de las preguntas y reflexione. Gracias por mirar y feliz cumpleaños, Mafalda. Muchos años de vida. Leñero, solitario, tiene muchas historias de él. Hola, mi nombre es Mafalda y hoy es mi cumpleaños. Yo soy una persona del cartonista Kino. Yo soy una niña preocupada con la humanidad y con la paz mundial. Que se revela con el estatus actual del mundo. Yo defiendo la paz, la democracia y los directos de los chicos y de las mujeres y yo adoro los Beatles. Mi nombre hace una homenaje a uno de los personajes del escritor David Vina en el libro Dar la Cara. En mi turma tiene Manolito, Susanita, Felipe, Liberdade, Miguelito, Guili y la Tortuga Burocracia, que representan la lentidad del sistema. Mi primera aparición fue en la revista Leopan en el 29 de septiembre de 1964 en Argentina y viene siendo publicada hasta la actualidad. Hoy es mi primer cumpleaños sin mi criador y fiel amigo Kino. De quien siento mucha falta, pero yo sé que de donde quer que esté, ello está muy feliz. Gracias. 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 Gracias.